Proclamación Rey Carlos III En un hecho histórico, hoy Carlos III fue proclamado de manera oficial como Rey en una ceremonia que comenzó a las 10 de la mañana en el Palacio de San Jaime, en Londres. Víctor. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Reino Unido vio cómo por primera vez esta ceremonia se transmitió por una televisión pública al mismo tiempo que ya cuentan con su nuevo monarca, quien a pesar de la situación que afronta en estos momentos la familia real, ya comenzó a cumplir con toda la agenda. God save the king. God save the king. En un hecho histórico, Carlos III fue oficialmente proclamado como monarca del Reino Unido, abriendo una nueva era en la historia de un país que se prepara para despedir a Isabel II, su guía y símbolo de estabilidad durante siete décadas. Mis señores, es mi deber informarles que Su Majestad, la Reina Isabel II, ha muerto. En una ceremonia desde el Palacio de San Jaime, en Londres, y en presencia de su heredero Guillermo, la reina consorte Camila, la primera ministra Liz Tross y cinco de sus predecesores, el Consejo de Ascensión firmó la proclamación del nuevo rey. Tras su proclamación, Carlos hizo una declaración personal sobre la muerte de la reina. El reinado de mi madre fue inigualable en su duración, su dedicación y su devoción. Incluso mientras nos afligimos, damos gracias por esta vida tan fiel. También realizó el juramento para preservar la iglesia de Escocia, donde existe una división de poderes entre la iglesia y el Estado. Prometo y juro fielmente que mantendré y preservaré inviolablemente a los colonos de la verdadera religión protestante, según lo establecido por las leyes promulgadas en Escocia. Una hora después, a las 11 de la mañana, la proclamación fue leída al público desde un balcón del palacio, momento que estuvo acompañado por los trompeteros reales, en presencia de la Guardia Real y miles de curiosos, que presenciaron las albas para saludar al rey en Hyde Park y la Torre de Londres. Siguiendo una tradición centenaria, se hizo una segunda proclamación pública en otros puntos del país. Esta incluyó el corazón financiero de Londres, que vio desfilar a representantes de su gobierno local, ataviados con sus coloridos uniformes medievales y cargados de un cetro de oro y una pesada espada como símbolos de poder. ¡Gracias!